En lo pequeño goza tu mirada, en mi fragilidad brilla tu luz. En mis anhelos crecen tus alas, y en lo escondido me hablas tú. En lo pequeño goza tu mirada, en mi fragilidad brilla tu luz. En mis anhelos crecen tus alas, y en lo escondido me hablas tú. En la audacia del corazón estás, esa intuición de que hay camino y debo continuar. No se desvanecerá mi confianza en ti, aunque todo tiemble tu palabra seguirá ahí. No se desvanecerá mi confianza en ti, aunque todo tiemble tu luz. No se desvanecerá mi confianza en ti, aunque todo tiemble tu luz. Yo sola nada, pero contigo todo lo puedo, mi Dios. En la audacia del corazón estás, esa intuición de que hay camino y debo continuar. No se desvanecerá mi confianza en ti, aunque todo tiemble tu palabra seguirá ahí. No se desvanecerá mi confianza en ti, aunque todo tiemble tu luz. No se desvanecerá mi confianza en ti, aunque todo tiemble tu luz. No se desvanecerá mi confianza en ti, aunque todo tiemble tu luz. Gracias por ver el video.